Segmentos de moda para compartir y disfrutar. Si de ver colecciones de moda se trata, a no dudar, la propuesta de Rafinata siempre goza de la aceptación de la platea de simplemente corrientes. Y en las primeras imágenes vemos a Mabel Bernardes, una de las propietarias de este espacio de moda, luciendo un vestido de gaza muy primaveral a media pierna con estampas animal print muy aggiornadas en un despliegue de colores de la temporada. Es un diseño muy femenino y elegante. En imágenes Luna Bernardes, desfilando un trío muy canchero de blazer de gabardina con spandex en el color de la temporada, el verde aqua con vivos blancos, pantalón de fibrana tipo babucha con estampas equinas en composé con naranja y remera básica de modal. La vincha de flores es un ítem indispensable esta primavera. Vemos ahora otro de los indispensables de la temporada, el mono o enterito de fibrana. Cómodo, fresco, práctico, en colores combinables como el blanco y el negro que le otorgan un buen efecto óptico. Lleva como accesorio de moda carter y gargantilla en tonos naranjas. En la pasada final Luna desfila, un dúo que conjuga legacia y sencillez a la vez. Top de paillettes negros impecable y distinguido y palazo de seda importada color rojo vermellón. Los accesorios de moda incluyen aros de strass y carterita clutch. La novedad de esta semana es la incorporación de un perchero de oportunidades con 40% de bonificación. Son prendas de tallos discontinuos y de la temporada anterior que bien vale la pena aprovechar.